Shandong tiene una nueva atracción, la estatua de Confucio más alta del mundo. La figura de bronce, de 72 metros de alto, se ubica cerca del lugar de nacimiento del antiguo educador y filósofo chino. Esta estatua fue construida por bloques. Se compone de un marco de acero y 720 placas de cobre. La parte principal está sostenida por ocho pilares desde el interior y su base cubre un área de 7.800 metros cuadrados. Confucio fundó la escuela de pensamiento que ha influido profundamente en las generaciones posteriores. Fue también el primer chino en establecer escuelas privadas e inscribir estudiantes de todos los ámbitos sociales. Con información de la oficina en Shandong, China, Noticias Xinhua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!